Hola, ¿qué tal amigos? Venimos del centro de la columna vertebral a platicar con la doctora Karen Espinoza. Doctora, ¿nos podrías comentar cómo los dolores de espalda afectan a las personas? Hola, ¿qué tal Selena? Bienvenida. Mira, vamos a partir un poquito sobre la situación del nervio siático, ¿sí? Generalmente, la gran mayoría de las veces es dado por una compresión por una hernia de disco, que se encuentra sobre todo en la zona lumbar de los pacientes, ¿sí? De ahí lo comprime y por consiguiente la irradiación del nervio se ve afectada. ¿Qué va a desencadenar el paciente? Dificultad para la movilidad, sus actividades de la vida diaria se van a ver afectadas, esto también trae problemas con los familiares, que ya no podemos movilizarlo adecuadamente. Es por eso que no podemos permitir que este tipo de padecimientos avancen en sus pacientes y es necesario que acudan a una visita para su valoración. Muchísimas gracias, doctora. Atiende ese dolor de espalda y marque al 800 columna en este momento. No se acostumbre a vivir con dolor.